Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de UNT Visión Noticias, donde vamos a compartir, como cada programa, toda la actualidad de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Y hoy vamos a realizar una visita al INCIVIO, un instituto de doble dependencia, CONICET-UNT. Además, el EPAM se llegó hasta las instalaciones de nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual. Como siempre, nuestro recomendado de UNT mucho más en la edición de esta semana. Así nos presentamos. Nuevas estrategias para el control no contaminante de enfermedades poscosechas de los limones es la línea de investigación que están desarrollando científicos que forman parte del Laboratorio de Microbiología Molecular Aplicada del INCIVIO. Bueno, las actividades que se desarrollan en el instituto son diversas. Se trabaja principalmente en plantas, animales y microorganismos. En el caso de nuestro grupo de trabajo, desarrolla actividades principalmente enfocadas a los microorganismos. Son microorganismos benéficos y microorganismos patógenos. Trabajamos con bacterias con fines agronómicos, fines biotecnológicos y bacterias que son causantes de enfermedades para los humanos. Y a su vez, tenemos toda una línea de desarrollo en hongos y pseudo-hongos mitopatógenos que causan enfermedades en cítricos y otros frutos de interés regional. Nuestro gran blanco de trabajo es la producción de limones de cítricos en Tucumán, pues somos uno de los principales productores de esa fruta cítrica. Y nosotros estudiamos los patógenos que producen podredumbres de poscosecha. Dentro de esos patógenos, los hongos son los mayoritarios. Y la forma de controlar esos hongos es la aplicación de compuestos químicos de síntesis, que son los fungicidas. Y como consecuencia de la aplicación reiterada de esos químicos, se va desarrollando una resistencia por parte de los patógenos. Entonces, mi línea de trabajo lo que viene a traer al grupo es un estudio desde un punto de vista genético de esa resistencia para tratar de identificar cuáles son los mecanismos que usan estos patógenos para ir aumentando la resistencia y haciendo que la aplicación de los químicos deje de tener efecto a nivel del control. Con esto se puede hacer un manejo mucho más fuerte o más integrado o descartar determinados productos que van perdiendo eficiencia con el paso del tiempo. Porque en muchos casos estos aislamientos fúngicos van logrando una suerte de resistencia a esos productos con los que normalmente se los combatía y van dejando de tener ese efecto deseado por parte de los agroquímicos. En general, nosotros estamos trabajando con la evaluación de determinados fungicidas que sobre todo tienen que ver con las exigencias de los mercados internacionales. Europa, por ejemplo, como algunos de los destinos, digamos, de esta producción cítricola, está poniendo cada vez más restricciones a determinados productos, a determinados fungicidas. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que ofrecemos es un análisis de esa resistencia y probar cuán eficientes están siendo esos productos y un poco poder interpretar cuánto o en qué momento se van a utilizar esos productos en lo que sería el tratamiento post cosecha de limón. Hasta ahora, con las investigaciones que vamos haciendo, el punto en el que estamos parados es que hemos podido trabajar en conjunto con una de las cítricolas más importantes de Tucumán. Hacemos monitoreos ambientales en distintas partes del empaque para tratar de ir recuperando patógenos que sean la realidad de nuestro lugar, de nuestra provincia. Hasta el momento, tenemos aproximadamente 130 cepas que fuimos recuperando de distintas partes y a todas ellas las fuimos caracterizando como si eran sensibles o resistentes a los fungicidas y las que fueran resistentes, ver qué mecanismo de resistencia era el que teníamos a nivel local. Y en esta segunda parte te contamos el rol que cumplen estos investigadores del INCIBIO asesorando técnicamente a empresas del medio a través de los resultados que obtienen en sus investigaciones. En Citricultura lo que hacemos es desarrollar tratamientos que controlen microorganismos patógenos que afectan la calidad y la vida de los frutos. Estos patógenos son de origen fúngico, entonces nosotros hacemos tratamientos inocuos que no alteran la calidad de vida de la población y que vienen a reemplazar o a atenuar el uso de fungicidas de síntesis química. Eso es muy importante para preservar la salud de la población. El grupo empezó a trabajar con tratar de proponer un mecanismo alternativo a los fungicidas para el control de patógenos. En esa línea se hicieron varias tesinas de chicos que estudian para biotecnología y hacen su tesina de graduación y un par de tesis de grado, de posgrado incluso en el tema. En esas tesis lo que se hacía era tratar de buscar herramientas que sean alternativas, más amigables con el ambiente, aplicando distintos tipos de sustancias que se llaman sustancias seguras o sustancias grasas para el control de los patógenos. Y cuando uno quiere validar esa aplicación de compuestos alternativos, siempre lo hacíamos respecto de cepas que fueran resistentes al fungicida para asegurarle al productor que si había resistencia, que es una realidad que tenemos en el sector productivo, este método que nosotros proponíamos iba a ser suficiente para controlar al patógeno. Cuando uno trabaja en una desinfección con un determinado producto, ese producto a veces va perdiendo eficiencia como química, pero normalmente lo que ocurre es que el microorganismo va evolucionando hacia una forma de resistencia cada vez mayor y muchas veces los productos estos con los que habitual o clásicamente se combatían pierden su efecto. Entonces tenés de pronto incrementos poblacionales en determinados sectores de la planta que pueden llegar a comprometer todo el proceso productivo. Por ahí quizás se están manejando muy bien las estrategias de cuidado a campo, pero no estás teniendo los productos adecuados para su uso en línea de empaque y estás generando una puerta de entrada a un fitopatógeno que va a generar una pérdida económica muy grande al degradar la calidad de la fruta. Una de las fortalezas que tenemos en el grupo es la formación de recursos humanos. Diversas tesis doctorales se desarrollaron con las distintas temáticas que tenemos en el grupo y a su vez muchos alumnos hicieron su trabajo final. Momento de compartir la primera pausa en este programa. Al revés tenemos mucho más de UNT Visión Noticias para compartir. Mi nombre es Pablo Iván Río. Y todo lo vive al lupo. Con una sola visada. La poesía Reino Autónomo es la propuesta literaria elegida para esta semana por Rosana Nofal, del editorial de nuestra universidad. Vamos a presentar hoy un libro que se puede conseguir en nuestra librería universitaria EDUM. Se trata de una antología, una historia de la poesía latinoamericana, bellamente escrita por Roberto Fernández Getamar. El libro se llama La poesía Reino Autónomo. Y en esto va nuestro homenaje al gran organizador cultural de la Revolución Cubana. ¿El otro camino? El arte, como la historia toda, según decía Marx, suele tomar el otro camino. Esa otredad que padece lo uno de la que hablaba Antonio Machado puede estar ahora mismo oyendo esta conversación. Esta colección, perfectamente cuidada en términos de edición, se llama Zona de Crítica y está dirigida por la doctora Roxana Patiño. La colección integra el catálogo de EDUVIM de nuestros colegas de la Universidad Nacional de Villa María. Quiero hablar de un libro para los estudiantes. Se trata de un libro con la historia de la poesía que asedia cada uno de los rincones de la poesía joven latinoamericana con especial atención a la poesía cubana, pero además un libro que busca al lector universal de esa poesía e intenta organizar una temporalidad, una cronología, con los movimientos, con las tensiones, pero fundamentalmente con las ideas que han pautado cada una de las modulaciones de esta poesía. Por supuesto, hay toda una idea de el poeta como legislador contemporáneo, el poeta como aquel que puede dar cuenta de la vida y la trascendencia desde otro lugar, más allá de la contingencia, de la rutina, pero también de lo que son las políticas cotidianas. Roberto Fernández de Tamar es además un gran organizador del sistema literario latinoamericano y nos parece muy importante poner en nuestra biblioteca justamente ese espesor, esa contingencia que ha tenido el sistema literario magníficamente organizado en una historia de la poesía. Los invito entonces a visitar este estudio crítico, pero también esta idea acerca de cómo las palabras más bellas de nuestra lengua pueden contar la historia, pueden contar su cuento y pueden decir quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra idea de futuro. Muchas gracias y continuamos con la programación de UNT Visión Noticias. Llega nuestro segmento de la Red Nacional Audiovisual Universitaria y vamos a compartir un nuevo capítulo de Yo Creo en la Universidad Pública y Gratuita realizado en colaboración con el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. La gratuidad de la Universidad Pública Argentina creo que es una condición necesaria, fundamental para que podamos tener un sistema universitario democratizado en su acceso. creo que no es una condición suficiente, pero es fundamental para que podamos garantizar igualdad de oportunidades, sobre todo en un país con altas diversidades y altas heterogeneidades y desigualdades estructurales, sociales, culturales, económicas. Mi familia era una familia de trabajadores y gracias a esa universidad gratuita estudié en Medio Blanca, fruto de esa universidad me exilé y pude continuar y bueno, después pude llegar a ser profesor, decano e investigador del CONICET. Creo que la universidad pública gratuita y democrática es central para un país que quiera luchar por los derechos, quiere emanciparse, quiere liberarse. La universidad pública me dio la posibilidad de formarme, de desarrollarme, de encarar mi proyecto de vida con libertad. Soy hijo de una universidad pública del conurbano bonaerense, estudié en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y gracias a la universidad pude crecer. Además encontré en ella la posibilidad de participar en los órganos de co-gobierno, de involucrarme en la discusión política e institucional. La realidad de contar con una educación superior pública y gratuita le da la posibilidad a miles de jóvenes de tener la oportunidad y la posibilidad de formarse, de acceder al conocimiento. Sin lugar a dudas la universidad pública y gratuita es la herramienta de transformación más importante, más potente que tenemos para construir esa Argentina con la que todos soñamos. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Y en el próximo bloque visita nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual, alumnos de LEPAM. Ya volvemos. Radio Universidad, ahora con más potencia. 5 kilovatios en una señal de cobertura provincial. Radio Universidad, la frecuencia ganadora. El programa Educación Permanente para Adultos Mayores se embarca en un nuevo desafío. La posibilidad de realizar micros sobre las actividades que se desarrollan dentro de los distintos centros que forman parte de LEPAM. Ellos visitaron nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual y te mostramos qué pasó. Por mi indumentaria verán que vengo de hacer Tai Chi. Es como una segunda casa para nosotros. Quiero contarles que hace 22 años que voy a LEPAM. Una de las ideas que ya veníamos tratando de llevar adelante y concretar era un micro televisivo realizado por y para los adultos. que una de las cosas como hablábamos fuera de cámara es que hasta no ponerse de acuerdo cómo nombrarlo adultos mayores, tercera edad. Entonces lo que nos parecía importante era poder transmitir en forma directa y por ellos mismos una suerte de información, de inquietudes, de deseos con este proyecto que sería un micro que lo vamos a hacer con el espacio de producción que tiene la Universidad en Canal 10 en conjunto. Y que me parecía maravilloso porque muchas veces lo que pasa en el LEPAM estamos como encerrados en esas cuatro paredes y todo lo que son los medios de comunicación que puede ser un canal de televisión, la radio y en este momento las redes sociales nos permiten comunicar todos esos procesos lo que va pasando, lo que va pensando, lo que va viviendo cada uno de estas personas dentro de este programa. Como consejo les diría, conozcan a LEPAM así como yo he ido así les invito a ustedes que vayan porque les van a pasar bien, van a ser nuevos amigos como les digo y es incomparable. Porque nos hace revivir cosas que no pudimos a lo mejor hacer o vivir cuando éramos más jóvenes y teníamos otras actividades. Hoy dimos el puntapié inicial, la primera experiencia que significaba hacer una suerte de casting para que las personas que van a estar a cargo de la conducción de este programa puedan tomar familiaridad con lo que es estar en un estudio de grabación en estar en contacto con una cámara en ver todo el proceso que esto significa inclusive la gente de producción fue explicando las diferentes partes que tiene la producción de un programa y que son importantes que es importante no solamente el texto y el guión que se va a armar también es importante el vestuario, importante el maquillaje entonces todos esos elementos nos hicieron conocer a todos y las personas que van a participar de esto tomar conciencia de lo que esto significa y poder empezar a hacer esta práctica para que podamos llevar adelante este microprograma. Con viento a favor y si todo sale bien en el mes de octubre que es el mes del adulto mayor en el marco de todas las actividades que hacemos quisiéramos poder estrenarlo y que la sociedad y todo Tucumán pueda conocerlo. Desde hace 34 años el EPAM, Educación Permanente para Adultos Mayores un programa que forma parte de la Secretaría de Extensión busca potenciar el rol del adulto mayor y además brindarles contención a través de los distintos programas y actividades que se desarrollan tiene más de 100 talleres y está distribuido en distintas sedes dos en Capital y también en el interior de la provincia. EPAM es un programa que ustedes conocen que ya tiene la universidad 34 años acabamos de cumplir 34 años el 13 de agosto y es un programa maravilloso sostenido que en el momento que se cree en Tucumán es como que marca o viene a cubrir un espacio que era vacante porque en ese momento, hace 34 años nadie se ocupaba de una educación en estos marcos de educación no formal para los adultos mayores a partir de eso surgieron un montón de réplicas ahora podemos ver talleres y espacios en otras universidades en la municipalidad en la provincia en las ONG distintas instituciones lo cual me parece maravilloso porque evidentemente cada vez la población de adultos mayores es más grande en permanente crecimiento y cada vez tienen que haber mayores espacios donde se puedan dar lugares, opciones, propuestas para esta nueva etapa de vida porque no es que la puerta se cierre se abre otra que es distinta que es maravillosa porque tiene otras ideas otras formas otros espacios otras sensaciones que la persona va a transitar y me parece maravilloso muchas veces la gente cree que la vejez es una clausura están equivocada el EPAM realmente ha venido a llenar un espacio muy muy importante en la sociedad de nuestra provincia y también del sur de la provincia porque creo que hay ahí un grupo de gente que está trabajando en eso y les voy a decir una cosa muy importante esos profesores que a nosotros nos acompañan esos profesores están capacitados para adultos masores nos sentimos todos los que vamos allá tranquilos nos sentimos protegidos queridos porque se forma un núcleo de amigos que estamos todos los días viéndonos tal vez no nos conocemos el nombre ni el apellido pero si tenemos mucho cariño hacia el otro porque el ir al EPAM es festejar la vida que nosotros tenemos en estos momentos yo creo que un valor de este programa y de una universidad que ha tomado que tiene esa conciencia de lo que significa lo que es la educación desde que el chico es chiquito porque por ejemplo la universidad tiene sus escuelas experimentales las facultades los grados los posgrados también el espacio de educación para el adulto mayor y sostenerlo eso me parece maravilloso eso me parece barba antes de ir a la pausa quiero recordarte que podés seguirnos en nuestras redes sociales y también suscribirte a nuestro canal de YouTube para conocer todos nuestros contenidos universitarios Autogestión Asunt ahora con nuestro nuevo sistema de servicios online podrá obtener desde nuestra web orden de consulta médica y odontológica recetarios y el bono del laboratorio propio opere online más rápido más cómodo y más fácil las 24 horas Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán cuidando la salud de los universitarios A lo largo de la semana se realizaron distintas actividades institucionales y te la presentamos en este resumen de noticias La carrera de lutería cumple 70 años y ya adelantó que lo celebrará con una semana de actividades desde el 14 al 22 de septiembre habrá charlas exposición de instrumentos concurso de lutería talleres y recitales que tendrán lugar en el Centro Cultural Virla para homenajear el aniversario de la primera carrera universitaria de lutería de América Latina La Escuela de Lutería de Tucumán de la Universidad Nacional de Tucumán se creó en el año 1949 durante el rectorado de Horacio Descole y en esta celebración se recordará también a su fundador el maestro Alfredo de Lungo quien asumió la ardua tarea de formar luteers profesionales en nuestra universidad En tanto la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología invitó a alumnos docentes egresados y público en general a participar del curso Fundamentos de Testing Automatizados a cargo del ingeniero Esteban Volentini La capacitación tendrá inicio el sábado 24 de agosto a partir de las 9 en el Gabinete de Computación Block 1 tercer piso en Avenida Independencia al 1800 El objetivo de este curso es lograr las herramientas para identificar los errores que se han cometido en las fases de desarrollo garantizar que el software es fiable asegurar la satisfacción del cliente garantizar la calidad del producto y reducir costos de mantenimiento Por su parte la Facultad de Agronomía y Zootecnia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ofrecerán un curso de acreditación en tuberculosis bovina y acreditación en brucelosis bovina que se dictará a partir del próximo lunes 26 y hasta el miércoles 28 de agosto en el aula de posgrado del Centro Herrera ex Quinta Agronómica ubicada en Avenida Kirchner 1900 a las 8.30 La capacitación está destinada a los acreditados en Sanidad Animal veterinarios privados técnicos inspectores sanitarios vacunadores u otros operadores privados que desempeñan tareas vinculadas con el bienestar animal y los diferentes programas sanitarios de la Dirección Nacional de Sanidad Animal Se acerca el fin de semana y tenemos múltiples propuestas a través de la Agenda Cultural Universitaria Agenda Cultural Universitaria Viernes 23 de agosto Teatro Alverde a las 22 horas La Orquesta Sinfónica de nuestra Universidad presenta Los Alvores del Romanticismo bajo la dirección del maestro Roberto Bufo Sábado 24 de agosto Sala Pequeña del Centro Cultural Virla 19 horas Café Literario y Cultural organizado por la Facultad de Filosofía y Letras Coordina Guillermo Siles con entrada libre y gratuita en el Museo de nuestra Universidad a las 20 horas Madre Noche Ciclo de Música en el Mundo con la presentación de la Orquesta Popular Chivo Valladares invitada especial la cantora Nancy Pedro con entrada libre y gratuita a las 22 horas en el Auditorium Virla Orquesta Plazoleta All Stars presenta Cumbia Universal con temas nuevos e inéditos invitados internacionales de la otra parte del mundo tocando cumbias a las 22 horas en el Teatro Alberdi en la Sala Juan Tríbulo se presenta Alfonsina de Darío Cortés Últimas Funciones Domingo 25 de agosto Auditorium Virla 20 horas Concierto de Piano Leila Jones Y así llegamos al final de nuestro programa momento de despedirnos pero nos vamos a reencontrar como siempre el próximo viernes y por supuesto tenés la opción de vernos nuevamente en la repetición del sábado a las 11 de la mañana somos la Televisión Pública Universitaria por la pantalla de Canal 10 ¡Gracias!